Ey yo, capo tío, latín rap, revolución artística popular, viva rap calle, 9-11, nefsa Trajo un 357 pa' meterme y la de calle, por culpa de la olla tuve que salir a la calle Los panas me dijeron bla, bla, tele con calle, que no me quería atar Y no mire para atrás, si es posible hay que matar, aunque no me están pa' la cárcel Aceto pa' la calle en paz, con el estilo jepa, directo pa'l callejón, cabeceando el beat de rap Como si fueron del grau, te guarda con esta glow, pa' que sientan este flow, desde el escritor urbano Bla, bla, pon, pon Me copian, me copian, dicen que están rompiendo el movimiento Y al refreo lo están sacando el capotillo Marquen al 9-11 que le dio un paro cardíaco No están disparando, no están disparando, no están disparando Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Que se metió rap calle Rap calle Rap calle Rap calle Llamen al 9-11 que le dio un paro callao Llamen al 9-11 que se metió rap calle Rap calle Que viva rap calle Rap calle Tengo unas 45 dibujados en mi cuaderno Pa' darle clases nuevas a los raperos y capotillos Que dicen que son duros pero no jalan gatillos Se quillan cuando brillo más que mis propios cuchillos Se que soy un duendillo pa' darte con martillo Por eso cargo la vereta, cuarte los bolsillos Pa' meter mi sonido en todita la avenida Que importa lo que digan a lo que llevan mi vida Guasiqui traficando hip hop desde la frontera Aunque me tiren el D y esta guerra se formó Los mineros B.C. Capotillo vs rap Me copian, me copian, no se me estampa mi plosh Nacimos con el fogosh Viste con la 4-5, aunque nunca la sacao Te damos con la del clutch Pa' palomo como tu Dos botellas y dos pedra Pam, pam, pam Vi para calle Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Que se metió rap calle Rap calle Que viva rap calle Rap calle Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Llamen al 9-11 Que se metió rap calle Rap calle Llamen al 9-11 rabbit El escritor urbano De lo mío Tipi Estudio, la habitación del creador Naco Boy, el control ABC del Taino Capotillo City, tú estás loco Bulaos del sistema Conmigo no, con los otros no Conmigo no, Beatles Conmigo no, con los otros no